Un múltiple operativo realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante el cual se inspeccionó a más de mil trabajadores yerbateros de las provincias de Misiones y Corrientes, arrojó como resultado que el 48% estaba empleado de forma irregular, a la vez que se hallaron casos de explotación laboral, infantil y de trata de personas. En un total de 111 establecimientos visitados, los inspectores de la AFIP relevaron la situación de 1.189 trabajadores, de los cuales 403 no se encontraban declarados y 165 presentaban algún grado de irregularidad. En un establecimiento de Comandante Andresito, de un total de 18 trabajadores relevados, 12 se encontraban en situación de trata de personas. Según se pudo comprobar, vivían en condiciones de extrema precariedad e incluso su libertad de circulación estaba condicionada a la voluntad del empleador. Asimismo, tanto en Jardín América como en Santo Vipó se halló a menores en el interior de los establecimientos. En todos estos casos, los empleadores fueron denunciados. Entre otras irregularidades halladas, figuran trabajadores recientemente ingresados que no contaban con la clave de alta temprana, trabajadores sin CUIL y 5 extranjeros sin la documentación necesaria como para trabajar en el país.